Hola, soy Cecilia Flores, presidenta de Women's CEO Perú. En esta oportunidad vengo a comentarte sobre el Women's Development Program, un programa que nos enorgullece, porque es el logro de la relación existente entre una organización de la sociedad civil como es Women's CEO Perú, con la mejor escuela de negocios como es Centrum Católica. ¿Qué pretendemos con el Women's Development Program? Pretendemos que tú, con esa capacidad de liderazgo natural que tienes, o que probablemente no lo has terminado de descubrir, encuentres un programa que te brinde las herramientas suficientes para que puedas darte a conocer y visibilizarte mejor en una organización en tiempos cada vez más competitivos. El Women's Development Program te va a hablar no solamente de aquellas habilidades blandas, necesarias que todo líder debe de forjar y desarrollar, sino también aquellas habilidades operativas propias de un entorno de negocios y de un mundo competitivo y empresarial. Estoy segura que un programa como este te permitirá no solamente fortalecer tus capacidades necesarias para lograr ese liderazgo que aspiramos, sino sobre todo te comprometerá con un propósito, esto es, reconocer que el modelo de gestión femenino es tan positivo y tan efectivo como el masculino. Te invitamos a formar parte del Women's Development Program, el único programa en el Perú que encontrarás bajo estas características. Nos encontramos.